Mi mochita son las 10. Oye, no, hona. ¿Qué es eso? 10.25 con mochita. ¿Puedes te aportar? ¡Mime! ¿Por qué? ¿A qué hora empieza? ¿Y qué hora es? 10.25. Yo digo. No sé si me reloj está bien o no. No sé si me reloj. You're being tortured. No, no, no. No, no. No, no. Ok, y... Wait, hazle un snookipoof. Así, levantado. Así. Jasmine. Oye, you look so mad La cara Para el próximo te preparas mucho tiempo antes Porque es bueno La cara Oye Oye